Míralo a ver dónde está el mirador ahí arriba. Ahí voy, voy a mirarlo, voy. ¿Que ven a mirarlo? Vengo a mirarlo, voy, voy. Miralo, ahí arriba, donde están aquellas antenas, al lado... Están de puta madre el camino. Mira el mirador. ¿Y el wifi y qué? Mira, mira. Aquí no hay wifi, ¿eh? No, mira el mirador. No, mira el mirador. No, claro. Por la parte del transporte, pues pasa que tú de atrás. Claro, y sube arriba el mirador. ¿No ves las acciones del mirador? Sí, pero el mirador es por la carretera. ¿No ves las acciones del mirador? Sí, ¿eh? ¿Y no? Y aunque ahora me diven... Tienen...